En más este video de la serie Revolución Industrial 4.0, increíbles aplicaciones de inteligencia artificial. En este video vamos a ver cuatro aplicaciones que son muy diferentes de lo que estamos acostumbrados a ver del chat RPT. Ya hace muchos años que hay avances en inteligencia artificial. Es un desarrollo muy importante que se está llevando adelante en varios países principalmente Canadá, Estados Unidos y China. Pero las personas pasaron a hablar mucho más de inteligencia artificial desde noviembre de 2022. Las personas pasaron a darse cuenta de que hay un desarrollo importante en esa área de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque fue la fecha en la que se lanzó el chat RPT al público. Con el lanzamiento de ese sistema, las personas pasaron a tener más interacción con lo que es inteligencia artificial y pasaron, sí, a darse cuenta del poder que tiene esa nueva tecnología. La verdad, el desarrollo de la inteligencia artificial empezó en el siglo XX y no en el final del siglo XX, sino en la primera mitad, en los años 40 y 50. Los primeros algoritmos de cómo hacer un software para que la máquina vaya aprendiendo a partir de los datos y con eso pueda tomar decisiones, empezaron a aparecer en los años 40. El tema es que esa tecnología, para poder desarrollarse, para poder avanzar, necesita dos cosas muy importantes. Uno es la cantidad de datos. La inteligencia artificial tiene que aprender sobre datos. Entonces, para aprender necesita miles, millones de datos debidamente etiquetados para que la inteligencia artificial pueda saber qué es y qué no es un determinado dato. Y con eso tener su aprendizaje. Y todo eso requiere mucha capacidad de procesamiento. O sea, necesitamos procesadores con muchísima capacidad y mucha velocidad. Porque si no, el proceso de aprendizaje y después del proceso de procesamiento van a ser procesos muy, muy largos y prácticamente imposibles de realizar si uno no tiene máquinas con mucha potencia. Entonces, por esos dos factores, es que el desarrollo de la inteligencia artificial, aunque hayan aparecido los primeros algoritmos en los años 40 y 50, solo al final del siglo XX y inicio del siglo XXI, es que empezó a impulsionarse de nuevo. Porque pasamos a tener máquinas con más capacidad y pasamos a tener datos, muchos, muchos datos. Tenemos muchísimos datos nuevos generados todos los días. Es por eso que durante ahora, cuando estamos en el siglo XXI, se desarrollaron más ramas de la inteligencia artificial. Una rama que se desarrolló fuertemente es la rama que se llama Machine Learning, o sea, el aprendizaje de máquina. El Machine Learning tiene varias opciones tecnológicas de desarrollar algoritmos para aprendizaje. Pero dentro de esa rama, la que más se desarrolló fue la rama llamada Deep Learning, o sea, el aprendizaje profundo, que es la rama que emula las redes neuronales del cerebro humano. Se hace a través de software, estructuras que son similares, funcionan de modo similar a las neuronas de nuestro cerebro. Gracias a ese desarrollo, fue que se crearon los sistemas de inteligencia artificial, que la verdad son aplicaciones de Natural Language Processing, o sea, procesamiento de lenguaje natural, que dio origen a los grandes sistemas de idiomas, o los Large Language Models, como sabemos, de los cuales ChatGPT y BARD son algunos buenos ejemplos. También se crearon sistemas de procesamiento de imágenes. Nosotros ya vimos aquí en el canal sistemas que generan imágenes a partir de textos, como el Dalí, el Blue Willow, el Stable Diffusion y el Leonardo. También con la inteligencia artificial, se desarrollaron sistemas de navegación autónoma. Tenemos aquí en el canal videos sobre vehículos autónomos y sobre las tendencias en el mundo de los vehículos. Y como estas, muchas, muchas otras aplicaciones de inteligencia artificial. Solo aquí en nuestro canal tenemos videos que se llaman Nuevos Avances de Inteligencia Artificial, que muestran aplicaciones, inteligencia artificial a diario, nuevas aplicaciones de inteligencia artificial y también vehículos autónomos. Además de estos videos, también tenemos videos sobre inteligencia artificial en pequeñas empresas, en gobierno, en deportes, en justicia, en medicina, en educación y en logística. Pero en este video, vamos a ver cuatro aplicaciones que son realmente increíbles de inteligencia artificial. La primera de ellas es inteligencia artificial en el control de tráfico. Ya se ha desarrollado, y muchas ciudades importantes del mundo los tienen, los que se llaman los semáforos inteligentes, que son semáforos capaces de implementar una onda verde, por ejemplo, en una avenida muy larga, que necesita hacer que el tráfico fluya a través de una onda verde, semáforos que están alimentados por sensores de tráfico que están en el piso normalmente en el asfalto, y que miden el volumen de tráfico para que el semáforo pueda funcionar. Pero lo que estamos mostrando en este video es el desarrollo hecho por una universidad de Reino Unido y una empresa de Reino Unido, que son semáforos controlados por inteligencia artificial, pero controlados a partir de procesamiento de imágenes. O sea, es como que el semáforo ve el tráfico que hay en la calle. A través del procesamiento de imágenes, el semáforo puede identificar el volumen de tráfico que tiene que dejar pasar, el volumen de tráfico de las calles de un determinado cruce, y con eso calcula automáticamente sus tiempos para que el tráfico fluya de la mejor manera, de la manera más optimizada. Como dice en la descripción de la página Technology Networks, es un sistema basado en inteligencia artificial desarrollado por investigadores de la Aston University. Y ese sistema es el primero de su tipo porque usa la cámara en vivo de cómo está el tráfico en el momento para poder tomar su decisión. Es un sistema desarrollado con tecnología de Deep Learning, o sea, con tecnología de redes neuronales para implementar inteligencia artificial. Claramente, con un sistema así, un sistema en el cual el semáforo ve el tráfico y ve en vivo, vamos a tener mucho más eficiencia en el control del tráfico y vamos a tener mucho más posibilidad de hacer con que nuestras ciudades sean lugares más agradables para vivir y para circular. La segunda aplicación que vamos a ver en este video es el vuelo autónomo en el espacio. Como mostramos en un video aquí en el canal, el 26 de septiembre del año 2022, la nave DART de la NASA de Estados Unidos chocó contra un asteroide para cambiar su órbita. En este caso, la nave chocó contra el asteroide Dimorphos a una velocidad de 23.000 kilómetros por hora. Y también hicimos un video sobre qué pasó con el asteroide y cuánto fue el desvío que el choque ha causado. Lo interesante de inteligencia artificial en este caso es que se tuvo que hacer una nave que puede volar de forma autónoma. Y eso porque la NASA, para hacer ese vuelo de prueba, ese choque de prueba, mejor dicho, eligió un asteroide pequeño. Además, eligió un asteroide que está orbitando alrededor de otro asteroide, porque así era más fácil medir los efectos del choque en una órbita pequeña. El tema es que ese conjunto de los dos asteroides está en el momento del choque, en el momento del impacto, a una distancia tan grande de la Tierra que la señal de ondas electromagnéticas tarda 11 minutos para llegar a la nave. Puede imaginar que 11 minutos a una velocidad de más de 23.000 kilómetros por hora, entre ir y de vuelta 22 minutos, la nave ya no está ni cerca de dónde estaría y si tenía algún problema, sería imposible de corregir. Por eso que la nave tuvo que tener un vuelo autónomo basado en inteligencia artificial. Para eso, equiparon la nave con dos sistemas de inteligencia artificial. Uno es un sistema de reconocimiento de imágenes, porque la nave tenía que encontrar el asteroide contra el cual se tenía que chocar y encontrar a partir de imágenes que se obtuvieron a través de telescopios, que obviamente no son imágenes con mucha definición. Entonces, la nave tenía guardada la forma del asteroide y cada asteroide que identificaba comparaba con esa forma hasta identificar cuál era su blanco correctamente. Con el blanco identificado, la nave pasó a un sistema de navegación autónoma para ir directamente a encontrarse con ese asteroide y chocarse. Entonces, el sistema de navegación autónoma llevó la nave directamente al impacto, que era lo que se quería. Con eso tuvimos un sistema de inteligencia artificial que realiza navegación autónoma en el espacio. La tercera aplicación de este video es inteligencia artificial en la búsqueda de aliens. Hace mucho tiempo que hay mucha gente fascinada por la pregunta ¿Estamos solos en el universo? ¿Somos solos nosotros? ¿Será que es solo en este planeta que se desarrolló la vida? El universo es tan grande y hay tantos planetas y además tantos otros satélites ¿Cómo puede ser que solo en un lugar se desarrolló la vida? Así que hay grupos de investigadores muy especializados que se dedican a buscar vida extraterrestre. O mejor dicho, se dedican a buscar inteligencia extraterrestre. En California hay un instituto llamado CETI que en inglés significa Search Extraterrestrial Intelligence S-E-T-I Ese instituto tiene en el norte de California un campo con antenas telescópicas que captan señales de radio del universo porque se cree que en el caso de existir vida inteligente esa vida inteligente va a estar transmitiendo algo y emitiendo señales de radio. Entonces, ese conjunto de telescopios está 24 horas por día captando las señales que vienen del universo captando las señales que vienen de determinadas regiones que se eligen donde apuntar los telescopios. El gran problema es que con eso se genera una enorme cantidad de datos. Las antenas son muy sensibles y captan señales muy, muy bajas pero que se pueden identificar. Entonces, programas de inteligencia artificial están analizando constantemente esos datos buscando señales que se repiten señales que tengan padrones señales que se puedan identificar como algo que no es randómico, que no es aleatorio sino que puede estar emitida por alguna forma de vida. La cuarta aplicación que vamos a ver en este video es la estructura de las proteínas. Las proteínas son substancias esenciales en el desarrollo de la vida y nosotros conocemos a través de investigaciones científicas más de 200 millones de proteínas diferentes. Para que se pueda utilizar una proteína para que se pueda conocer sus propiedades y con eso entender cómo funciona y buscar nuevos usos son necesarias dos cosas. Primero, descubrir la fórmula de la proteína o sea, cuáles átomos componen la molécula de la proteína. Pero esas moléculas son moléculas grandes son moléculas de muchos átomos y moléculas muy complejas. Entonces, otro punto importante además de la fórmula es conocer la estructura espacial de la molécula o sea, cómo están organizados los átomos en la molécula porque eso también influye mucho en cuáles son las propiedades de cada una de esas proteínas. Partir de la fórmula y lograr llegar a la estructura tridimensional de la molécula es un trabajo que requiere muchísima investigación muchísimo estudio de personas especializadas. Así que, en promedio para una proteína se necesitan cinco años de un PHD o sea, una persona altamente especializada para poder descubrir cómo puede ser la estructura espacial de esa proteína. Google, a través de la empresa DeepMind su subsidiaria llevó cinco años desarrollando un sistema de inteligencia artificial que a partir de datos como la fórmula y otros datos específicos de cada proteína genera a partir de un sistema de aprendizaje la estructura tridimensional de esa molécula. Con eso, hoy tenemos con alto grado de certeza alto diría más de 90% de certeza la estructura espacial la estructura 3D de las moléculas de los 200 millones de proteínas. Si hacemos la cuenta rápida 200 millones por cinco años de un PHD estamos hablando de mil millones de años que se ahorró de investigación y desarrollo gracias a ese sistema de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind. A través del grupo Google los resultados fueron disponibilizados a la comunidad científica que puede con eso avanzar en sus investigaciones en el campo de las proteínas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!